Hola mis queridos seguidores y espectadores. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Virce Aka Alay, una de las actrices favoritas de Turquía, ha experimentado una evolución que enfadará a sus fans. Resultó que Brahim Celikol, uno de los actores más populares de los últimos tiempos, eligió a Dylan Zizek Deniz como socio en su nuevo proyecto. Esta inesperada noticia tuvo un gran impacto en el mundo sensacionalista. Virce Aka Alay y Brahim Celikol fueron considerados una de las parejas populares en las pantallas con los proyectos en los que habían estado juntos durante mucho tiempo. La armonía del dúo, que se unió en diferentes series de televisión y películas, a menudo fue apreciada por el público. Sin embargo, la nueva elección de colaboración de Brahim Celikol dejó tristes a los fans de Virce Aka Alay. Los detalles sobre el nuevo paso en la carrera del guapo actor Brahim Celikol aún no se han aclarado. Sin embargo, según la información recibida, se llegó a un acuerdo con la joven y talentosa actriz Dylan Zizek Deniz para el proyecto en el que Celikol desempeñará el papel principal. La actuación de Deniz en los proyectos que debutó y su talento actoral la convirtieron en un nombre notable. Por lo tanto, la preferencia de Brahim Celikol por el entusiasmo al público. Virce Aka Alay, por su parte, estuvo mucho tiempo alejada de las pantallas y se tomó un descanso de sus proyectos. Era una cuestión de curiosidad cómo daría el jugador un paso ante esta situación y cómo reaccionaría ante la elección de Brahim Celikol. Mientras los fans de la pareja esperan con impaciencia que Virce Aka Alay aparezca en nuevos proyectos, la armonía de Brahim Celikol y Dylan Zizek Deniz en la pantalla será seguida con gran interés. Como resultado, esta noticia, que provocó la tristeza de los fanáticos de Virce Aka Alay, muestra que Brahim Celikol ha abierto una nueva página en su carrera como actor. Se espera con impaciencia cómo actuará Dylan Zizek Deniz en este importante proyecto y cómo reaccionará el público. Parece que este tipo de cambios en el mundo de las revistas seguirán ocupando la agenda como siempre. Si quieres estar al tanto de muchos más famosos, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.